Estoy, estoy, y sé quién será, si no hay tanta por ti No sé que aprovecho yo, o no favoreviero Sobre la luna yo jugaría, manteniendo el equilibrio solo por ti Mi trabajo es hacerte reír, para poder ver esa sombrisa hermosa Pero te vi llorando entre la multitud No en sus riesgos hermosos, no solo con dolor Lo que tus padres no notaron, yo lo pude ver desde lejos Y no pensé ni un segundo en secarlas Estaré bien, estoy bien, no te duele nada solo por ti Mientras tú seas feliz, yo también seré Estaré bien, estoy bien, soy la cerveja y cae muchas veces De un circo provengo yo, una pobre fiel Tú sigues llorando y me dices Estás mintiendo porque no eres honesto Yo no he dicho ni una mentira Tan pronto como lo dije, tú lloraste Estaré bien, soy la cerveja y cae muchas veces Muéstrame el rostro oculto en esa máscara Que normalmente nunca muestras al resto del mundo Si te lastimas solo lloras, si te enojas solo gritas Es algo tan duro, ya no lo ocultas Estás bien, estás bien, no importa si no puedes arreír No lo intentes de nuevo, no lo intentes de nuevo No lo intentes de nuevo, o me dolerá Estarás bien, estás bien, no importa si no puedes soportar Lloraré contigo hoy, no lo escondas más Estarás bien, estás bien, no importa si no puedes soportar Estarás bien, estoy bien, fuiste la única que lo entendió Mi verdadero rostro, que casi olvidé Estarás bien, estoy bien, fue común El canto más rico Mirad, la mentirosa Vieron, que ahora descansó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!